Vamos a Giovanni, ok, vámonos con Giovanni Paulino, adelante Giovanni. 20, ahora nos encontramos en el Colegio La Alta Gracia, un recinto de votación aquí en San Francisco de Macorís. A mi espalda acaba de llegar a ejercer su derecho al voto el candidato a la alcaldía por el municipio de San Francisco de Macorís, Siquio NG de La Rosa. Se hace acompañar de la candidata vicealcaldesa por el municipio de San Francisco de Macorís. Muy buenos días, Siquio NG de La Rosa. Estamos en vivo a través de Telenor en esta cobertura, siguiendo paso a paso las elecciones. ¿Qué decir en este proceso a esta hora de la mañana? Bueno, he estado supervisando como es normal, se está votando en bastante orden. Bien, estamos muy optimistas porque hasta ahora lo que hemos ido midiendo a boca de urna me dan una ventaja de lo mismo que miden las encuestas. Aquí ando acompañada de la vicealcaldesa, que también ha estado haciendo un gran trabajo en esta reta final, nada, y hoy se va a decidir. Esta noche sabremos quién es el nuevo alcalde de San Francisco de Macorís. ¿Cómo evalúa en sentido general el proceso desde el inicio, desde el boletín cero, cuando se probaron los escáneres? ¿Qué puede decir? No, aquí como es manual, todo arrancado normal. Con escaso, en la avenida Filomeno Roja hay un escáner que no está funcionando, por eso es uno solo y está en proceso de arreglo. Pero eso no provoca ninguna paralización de las votaciones, siguen votando en lo que están arreglando el escáner, porque el escáner es para mandar los resultados. Sabemos ya que al finalizar de la tarde cerrado ya los colegios electorales viene una segunda etapa de este proceso de elecciones extraordinarias municipales. ¿Está el PRM ya preparado para cualquier resultado previo? Bueno, todo el que es candidato tiene que estar preparado para el resultado que sea. Ahora, en el caso de aquí, de San Francisco de Macorís, y prácticamente en la totalidad de los municipios de esta provincia, nosotros vamos a ganar arrolladoramente donde quiera. Entonces, ese es el resultado que nos está midiendo en la medición de la boca de urna. Bien, ahí escucharon al candidato a la alcaldía del municipio de San Francisco de Macorís, Siquio ONG de la Rosa, que ya ha llegado a ejercer su derecho al voto al Colegio de la Alta Gracia de aquí de San Francisco de Macorís. Repito, se hace acompañar del dirigente Eric Teng, también de la vicealcaldita, vicealcaldesa, por el Partido Revolucionario Moderno. Otros dirigentes también le acompañan para ejercer su derecho al voto. Manifestaba Siquio ONG de la Rosa que todo transcurre con total normalidad, haciendo referencia a la hora puntual en que se inició el sufragio aquí en San Francisco de Macorís, sin contratiempo alguno, y así lo hemos palpado en el recorrido realizado desde tempranas horas de la mañana aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. También los reportes que han llegado desde Pimentel, Castillo, Villarriba, y otros municipios que componen la provincia de Duarte en esas elecciones municipales extraordinarias. Vamos, ahí lo pueden apreciar en las imágenes, a Siquio ONG de la Rosa. Hay que resaltar, será en el Colegio Electoral 0222, donde va a ejercer su derecho al voto. Está registrándose en este momento. Bueno, mientras vemos las imágenes del candidato alcalde del P...